Cristina, Nodal y Angela Aguilar siguen acaparando titulares, esta vez porque sorprendieron al público tras su boda desatando rumores de un posible embarazo de la cantante. La noticia se intensificó cuando Nodal compartió y luego eliminó una publicación en sus redes sociales que rápidamente fue replicada por los usuarios. La publicación del intérprete de botella tras botella incluye una imagen con el siguiente texto. Los angelitos se intercieron inesperadamente. Somos afortunados, 2 del 2025, acompañado de un emoji de un ángel. Este mensaje llevó a unos conductores de un programa de espectáculo a especular sobre un posible embarazo, mencionando que podría estar esperando un bebé y que tiene afortunadamente dos meses. Esto quiere decir que ella cuando se casó con Nodal ya estaba embarazada. Y es que la emoción es tan grande que hasta Angela Aguilar también escribió algo en su cuenta de Instagram que ha acaparado la atención, donde esta escribió. Hay algo que quiero enseñarle desde hace tiempo, acompañado de un emoji de corazón y notas musicales. Entre las teorías más destacadas, algunos seguidores sugieren que podría tratarse de una nueva colaboración musical entre los esposos. Sin embargo, otros no descartan la posibilidad de un anuncio de embarazo, teoría que ha circulado desde que la pareja oficializó su relación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!